Íbamos los dos y a la noche el ser Oscurecía y no podía ver Y yo manejaba, iba a más de cien Vení la luz en paralel Había un letrero de deviación El cual pasamos sin precaución Muy tarde fue y al querer frenar El carro volcó y hasta el montón fue atrás ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el señor me lo invitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar Como mi amor ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el señor me lo invitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar Con mi amor Con mi amor Se ha ido al cielo y para poder ir yo Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar Con mi amor Con mi amor Debo también ser bueno para estar Con mi amor 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 Con el amor Con mi amor Con mi amor Con mi amor De mi lado y me intento de casar Te vas, te casaras Llegó, llegó, llegó la frase Y te va, te va, te va a hechizar Llegó, llegó, llegó la frase Y te va, te va, te va a hechizar Si piensas que por tu amor yo iba a llorar Pues que me equivocas, puede decir que no va Si piensas que por tu amor yo iba a llorar Pues que me equivocas, puede decir que no va Muévete, no seas así Muévete, no seas así Muévete, no seas así Y con mis santos corazones En la clase, mi ganito, para hacerte bailar No las a la gente baila, amor No las a los cumbia, menos En la gente que le gusta la cumbia Eh, eh, eh Para la chica de Rosado Muy bien Las palabras que me decían Como todo era mentira Como un tonto te creía Como un tonto te esperaba Y ahora tú me dices Que te vas a mirar Y que pronto te casarás Te casarás, te iré ¡Epa! 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 ¡Hey! Si piensas que por tu amor Yo iba a llorar Pues que equivocas Puede decirte no va Si piensas que por tu amor Yo iba a llorar Pues que equivocas Puede decirte no va Juga, 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 juga Y de las buenas! ¡Caballero! Si piensas que por tu amor yo iba a llorar Pues te equivocas, pues te dices no más Si piensas que por tu amor yo iba a llorar Pues te equivocas, pues te dices no más ¿A qué te ponen? ¿A qué te ponen? ¿A qué te ponen? ¿A qué te ponen? ¿A qué te pones? ¿A qué te pones? ¿A qué te pones saborcito? ¿Qué te pones? ¡Uh! ¡Ja! ¡Loca se te lo dice! ¡Uh! ¡Y de la abuela! ¡Con cariño para ti! ¡Con amor! ¡Con amor! ¡Y pa' que me recuerdes siempre! ¡Chiquita! ¡Bonita! ¡Para la chica de negro! ¡A ella! ¡A ella! ¡Y de las palabras que me decían Todo, todo era mentira Como un tonto te creía Como un tonto te esperaba Y ahora tú me dices Que te vas de mi lado Y que pronto te casarán ¡Los enamorados! ¡Hacia los enamorados! Si piensas que por tu amor Yo iba a llorar Pues te equivocas Puedes decirte lo más Si piensas que por tu amor Yo iba a llorar Pues te equivocas Puedes decirte lo más Si piensas que por tu amor Yo iba a llorar Pues te equivocas Puedes decirte lo más Si piensas que por tu amor Yo iba a llorar Pues te equivocas Puedes decirte lo más Oye chiquita Oye amor Dame tu cariño Dame tu amor Oye chiquita Oye amor Dame tu cariño Dame tu amor Aquí está la clase ¿Y qué dicen? Vamos a ver si se recuerdan Si se recuerdan Eso oye con tiempos ¿Sí o no? La marita mágica Résame tu magia Y el amanecer Y niña mi banda La marita mágica Résame tu magia Y el amanecer Y niña mi banda Quiero tu carita Pintar a mi corazón Y yo le dije al pitón Que no se pueda borrar Quiero tu carita Pintar a mi corazón Y yo le dije al pitón Que no se pueda borrar Oye princesa ¿Cómo dice? Esto es tuyo Oye ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Aquí está mi marito Para hacerte poner Hacerte poner el saborcito El saborcito de la clase ¿Te lo va a ver? Suena bonito Bueno Ay, ay, ay Y a foto Seo ¿Cómo dice? Los caballeros Que tienen la foto De su ex En su celular ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sigue te moviendo Sigue te moviendo Sigue te moviendo Guarda mi foto Guarda mi foto Mujer Como un recuerdo De nuestro amor Si encuentras Sonia mujer Y se poneza Al ver mi foto Dile que sin duda Dile que yo tan solo fui Una ilusión Dile que sin duda Dile que yo tan solo fui Una ilusión Ay amor Cuéntale Dile que solo fui tu amigo Saca y ven Vete y saca Saca y ven Vete y saca Y eso es La urgencia joven Somos la única De los joven Para ti Suena bonito Suena Dile que yo tan solo fui tu amigo 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 Dile que yo tan solo fui tu amigo